¿Cómo estás viendo esto, Beto? Bien, bien. Yo te dije a vos que acá los físicos se van equiparando. Cuando hay físicos más grandes, pienso que se complica muchísimo. Por eso se complicó Argentina. Acá viene el gol de tiro libre y de penal, con dos pelotas paradas. Este es un golazo. Impresionante. ¿Cuántos hiciste así, Beto, vos? Hice de todo un poco. De todo un poquito, ¿no? Mirá, mirá, mirá. Algunos partidos realmente tienen un dinamismo impresionante. Estamos viendo todos los goles de una nueva jornada del Sub-20. Ganó bien México. México, que despertó gran expectativa. Los chavos también. En el tercero. 3 a 0. Qué buena generación está el Sub-Tobl mexicano. Sí, la verdad que sí. Se abrió una plaza aparte importantísima para los jugadores, para todos los jugadores del mundo, ¿no? Más para los argentinos. Y es una liga que está muy fuerte económicamente también. Muy bien, por eso te digo. Se despertó. Muy bien, muy buen pago, ¿no? Muy bien, la verdad, muy bien. La verdad que sí.